Ha llegado el momento de hablar acerca de las becas LULAC-NWA, las cuales ya están disponibles para los estudiantes de high school, universidad o de colegios comunitarios. Para conocer más, conversamos con dos representantes de LULAC-NWA. Veamos. Las becas, nosotros queremos ayudar mucho a la comunidad dentro de estas áreas que estamos hablando, del River Valley, de Fort Smith, en el noroeste de Arkansas. Básicamente, es como basado en cuatro criterios, el grado académico de las personas, sus necesidades económicas, que ellos escriban un ensayo, un S de cómo es, qué objetivos tienen y qué es lo que quieren hacer en su vida para estudiar, ya sea en un community college o estudiar en una universidad y ayudarles con eso. Como hablamos, primero está a nivel nacional. A nivel nacional, ciudadanos residentes de Estados Unidos, gente con DACA. Pero a nivel del concilio también, nosotros aceptamos personas que puedan tener ITIN o cualquier tipo de documentación. Y la gente que tenga ganas de seguir estudiando en un community college o estudiar en una universidad sin ningún problema. Así que no hay, lo que tiene que tener es buenas ganas de querer seguir adelante. Y nosotros estamos aquí para apoyar a cualquier persona dentro del concilio de nosotros. La website va a ser lulac.nwa754.org. Aquí la vamos a incluir en la pantalla. Y de ahí van a abrir una página donde las va a llevar a la sección de aplicar. Recuerden que aún hay tiempo para participar. Pueden aplicar jóvenes hispanos del noroeste de Arkansas o del River Valley que estén por ir a la universidad o que ya asisten a una. También califican si buscan atender el colegio comunitario o una escuela técnica. Para aplicar debe llenar un formulario en www.lulacnwa754.org. Recuerde que la fecha límite es el 31 de marzo, así que aún tiene tiempo para aplicar.